Feliz, la saluda Nancy Ibarra y en este video vamos a seguir con muchos videos el día de hoy. Este video es para comentarte lo que me mandaron de Bisú. Me llegó en el correo esta cajita. Tiene el sello de Bisú. Obviamente tiene esto por afuera, que debería venir todo por adentro. Muy bien, aquí está la cajita. Viene con este. Aquí está. Dice, porque tú eres muy especial. Sé la primera en conocer nuestro lanzamiento. Tenía pendiente de haberles mostrado estas bases. Y son siete tonos en presentación líquida. Les voy a enseñar cómo es la presentación. Es como si fuera una pasta de dientes. Tiene su dispensador. Lo pones y este es el tono más claro. Y el tono siete, este viene siendo el más oscuro. Tiene una consistencia cremosa, de una cobertura media a completa. Si ven, ahorita es lo que yo traigo. El precio es de ochenta pesos. Es esta presentación. La verdad se me hace muy bien el precio para la calidad que tiene. Yo utilizo el tono número tres. Es este. Lo podrás ver un poquito más oscuro en el empaque. Pero al momento que lo pones en todo tu rostro, da el tono perfecto. Nunca se guíen al cien por ciento de que, ah, es aquí, este. Porque si se ve, si ven, es muy diferente el tono que veo en el empaque al de mi mano. Siempre hay que probarlo de la barbilla hacia abajo para que se difumine muy bien hacia tu cuerpo, hacia tu cuello. Y no se te vea como que máscara. Entonces, a mí me gusta usar este. Y también utilizo el tono uno para las zonas que quiero dar más luz. Que son la parte de abajo de los ojos. Ponte a la nariz, la barbilla y un poco en la frente. No mucho, porque si no se ve la frente así de que, boludita. Y no queremos. Les voy a decir que uso aproximadamente entre dos y tres pompeadas. Con el dispensador. Dos o tres porciones. Bueno, estuve probando el maquillaje. Dice aquí, maquillaje líquido de larga duración. Y sí les puedo decir que dura mucho tiempo. Yo estuve usándolo desde mediodía hasta como las nueve, diez de la noche. Y duró muy bien. Hubo un día que lo probé y me fui al gimnasio. Y aguantó el sudor. No se ve así de que el caminito del sudor. También otro día que estuve llorando. No se preocupen. Nada más en misa. Porque siempre lloro en misa. Así soy de chillona. Este, no se vio, no se vio, no se vio el caminito de la lágrima. Ya saben, en las actrices de las novelas, sale que están llorando. Y luego aquí se ve el camino así como que medio raro del maquillaje. No me pasó con esto. Lo estuve probando varios días porque sí quería darles mi óptima punto de vista. No nada más probaron un día y decirles, ah, sí, está súper padre. Y ya. No, o sea, realmente probar el producto al 100%. Por cierto, me gustó mucho la cobertura. Obviamente el precio, la textura. Que no huele. Gracias. Que lo puedo ir construyendo. Y que al mismo tiempo también me da oportunidad de poner el producto y difuminarlo muy bien. Sin que ya saben, pones los cinco puntos y lo quieres difuminar. Y hay veces que maquillajes que se secan súper rápido. Y lo quieres difuminar y ahí se ve donde te pusiste aquí el puntito. Y por más que lo quieres difuminar, ahí se quedó ya seco y se ve medio raro. No, esto sí lo puedes ir construyendo muy bien. Puedes ir mezclando los colores. Si en dado caso te equivocas. Ay, es que me compré el 6. Si está demasiado oscuro, pues puedes comprar el más clarito. Combinas y ya te da tu tono exacto. Ahorita les voy a hacer los swatches para que vean los tonos. Y que vean que como quieras es bien diferente. Si nos probamos el maquillaje aquí en la mano. A que no lo probemos que sea de la barbilla hacia el cuello para que se difumine. Déjenme hago los swatches, las pruebas, las muestras y ahorita se las enseño. Aquí vamos viendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A lo que estuve probando es que los números pares 2, 4 y 6 pueden ser en tonos neutros o en tonos rosados. En cambio los nones 1, 3, 5 y 7 tienen subtonos amarillos. Van desde lo más claro hasta lo más oscuro. ¿Cuál es mi veredicto final de este producto? La verdad me encantaron las bases. Me encanta que pueda hacer una cobertura desde muy ligera hasta una cobertura amplia. Puede ser cobertura media, amplia. Hacer un maquillaje para el diario o hacer un maquillaje súper producido. Como a lo mejor fue el día de hoy. Y hasta inclusive hacerlo más producido o más intenso. Ya sea para un evento social o para una sesión de fotos. Que ustedes saben que es algo más cargado. También me encanta que lo puedo difuminar perfecto. No se seca al instante. Entonces tiene esa textura. Esa es la palabra que andaba buscando. Esa textura que está cremosa. No es tan líquido. Entonces lo puedo ir manejando. Puedo difuminarlo con los dedos. Puedo difuminarlo con esponja, con brocha. Y después te da un acabado mate. Te dura mucho tiempo. Aguanta sudor. Aguanta lágrimas. O sea, es Rambo. Ah. Otra cosa que me encanta es la presentación. O sea, es de plástico. ¿Ven? Tiene la tapita para protección del dispensador. Lo puedes echar en tu cosmetiquera. Si se te cae, no pasa nada. No estás preocupada. Ay, es que es en base de vidrio. Y si se te cae y se quiebra y se embarra todo. Esto no. Está súper práctico para echarlo de tu cosmetiquera. Y voilà. Además, el precio por una base. O sea, 80 pesos. Ya se me cayó. No le pasó nada. Además, 80 pesos por esta base de mucha, o sea, de larga duración. De mucha cobertura. De que te va a aguantar sudor. Te va a aguantar lágrimas. Te va a aguantar todo el día. Vas a poder hacer un maquillaje súper producido. Pero, 80 pesos. O sea, es nada. ¿Estamos de acuerdo? Se lo recomiendo amplia, ampliamente. Me encantaron. Si tú quieres ver más reseñas sobre otros productos. Déjame en mis redes sociales. ¿Qué productos quieres que yo pruebe? Hago la reseña. Y lo estarás viendo en el canal. Recuerda seguirme en Snapchat. En Snapchat estuve poniendo videos donde estaba probando la base. También sígueme en Twitter. Porque ahí pongo a veces lo que ando haciendo. Dónde ando. Qué están haciendo ustedes. Cosas diarias. Y obviamente en mi Facebook. En mi Instagram. Y también no lo olviden aquí en el canal de YouTube. También recuerden que vamos a seguir haciendo videos de un maquillaje de efectos especiales. A pesar de que ya se acabó la época de Halloween y todo eso que ustedes querían ver. Déjenme en mis redes sociales. En Facebook y en Twitter. Fotos de los maquillajes que les gustaría que yo realizara más adelante. Ya sea de efectos especiales. De cosplay. De maquillajes para bodas. Para 15 años. Para diario. Ustedes déjenme todas las sugerencias. Me encanta ver todas las fotos que me mandan. Muchas gracias por mandarme las fotos. Me encanta. Me encanta ver cuando recrean alguno de mis tutoriales. Y antes de despedirme. Quiero mandarle un saludote súper especial. A Mónica Rodríguez. Muchas gracias. Cada vez que me dejas un mensajito en Facebook. Un post. En mis fotos. En mis estados. La verdad me sacas una sonrisa. Muchas gracias también a todos los que dejan comentarios, sugerencias. Todo. Me encanta. Me encanta que tengamos esa interacción entre nosotros. Recuerden seguirme en todas las redes sociales. Los dejo en la cajita de información. Si no van a estar apareciendo en un lado de este video. Y espero que les haya gustado el video. Y nos vemos la siguiente semana. Bye.